El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reveló la mañana de este lunes en conferencia de prensa que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que no resuelve el problema en el botadero de basura en Ejapa debido a las intervenciones de funcionarios públicos. Además, el edil capitalino recordó que las personas detrás de la provincia de la problemática en Ejapa buscan tomar el control de la capital con base en amenazas y engaños. Desde hace una semana el señor Rolando Castro y el señor Mario Durán, valiéndose de sus cargos ministeriales y usando recursos del Estado y esas malas prácticas políticas que le caracteriza, ordenaron a sus violentos sindicalistas de Astrán a que bloquearan el acceso de los camiones y rastras de San Salvador para depositar en el relleno sanitario de Ejapa, sino también las turbas que han estado ahí presentes con la permisividad de la Policía Nacional Civil y hay que decirlo, con muchísima preocupación. Han amenazado a muerte a los motoristas de los camiones, han amenazado con quemar las unidades de transporte, han vandalizado varias de las unidades de transporte, incluso tuvieron secuestradas durante dos días 19 góndolas y muchas de estas amenazas se han hecho y muchos de estos actos vandálicos se han hecho en presencia y ante la anuencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Mason reiteró que continúa con la constante disputa para que los vehículos que transportan desechos sólidos de la capital ingresen al botadero de Ejapa. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.